Manuel de Jesús Urbina, de 63 años de edad, estaba recibiendo los primeros auxilios, mientras que los bomberos unidos hacían todo lo posible para poder sacarlo porque había quedado prensado en la cabina. Urbina circulaba por la comunidad Los Laureles, al sur de Eselí. Supuestamente se le enllabó el volante del camión y fue a impactar a un árbol que estaba a un lado de la carretera. El acompañante resultó ileso. Después de varios minutos lograron rescatar al conductor y fue trasladado a un centro asistencial para ser valorado por los médicos. En este lío y con imágenes de André Romero, les informó Jairo Leiva para Crónica TN8.